San José de Minas y Atahualpa forman parte de la Ruta Escondida. Este sábado 27 de marzo, estas parroquias recibieron obras que mejoran las condiciones de vida de sus habitantes y fomentarán la buena salud. Un espacio público que es de todos los moradores. Y al ser de todos los moradores, tienen que cuidarlo, tienen que disfrutar de este espacio. En San José de Minas se construyeron baterías sanitarias, camerinos, escenario y la cubierta del Coliseo. Magníficas obras y muy agradecidos todos con el señor alcalde que ha hecho muchas obras por Atahualpa. En la parroquia de Atahualpa se rehabilitó el complejo recreacional con la construcción de la cubierta sobre la piscina, instalación de puertas, ventanas, además de la instalación de un sistema de calentamiento mediante paneles solares. Creo que con esta obra pues habrá más unidad, más intercambio deportivo, social, cultural entre las parroquias. Nuestras parroquias rurales que pertenecen a la jurisdicción Eugenio Espejo son muy importantes porque todas consideran la ruta escondida. Entonces es muy importante que la gente conozca que estas cinco parroquias, entre ellas Chávez Pamba, Atahualpa, San José de Minas, Pueyaro y Peruchi, donde nos encontramos a Atahualpa, tiene un potencial turístico increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.